Cuéntanos, ¿qué hallaron en este análisis? Pues bueno, lo primero es que la buena noticia es la pobreza disminuyó en comparación con 2020, pero eso era despedante porque al final estábamos recuperándonos de un periodo post-pandemia, de esta crisis del COVID, entonces eso era algo que ya esperábamos que sucediera. Pero la parte de la buena noticia es que disminuyó la pobreza y también la brecha de ingresos por género en comparación con 2018, que es un periodo comparable para México en estos momentos. Y pues vemos, lo primero es que las mujeres reciben 35% menos ingresos que los hombres, pero eso se acentúa dependiendo ciertas condiciones que son características de cada mujer en específico. Por ejemplo, cuando son madres aumenta el 57%, cuando solamente tienen un nivel educativo de primaria aumenta el 43% y así pudiéramos ver distintos cortes. Y en cuanto a la pobreza, aquí es una historia bastante interesante porque escuchamos bastante seguido, la pobreza tiene cada mujer, la pobreza es femenina, y en realidad cuando vemos los datos, vemos que prácticamente la misma proporción, 36% para los hombres y 37% para las mujeres, viven en pobreza en México. Entonces, cuando se refieren a esto, ya cuando vemos un poco más del análisis, que es cuando las mujeres dedican más tiempo, en específico el corte, cuatro horas o más a las tareas del hogar, que no son remuneradas, la proporción de mujeres que están en pobreza o que viven en pobreza aumenta, y para los hombres no. Entonces, cuando escuchamos que esto no significa que hay más mujeres en pobreza, pero dependiendo estas construcciones sociales y al hacer estos cortes, sí hay más mujeres en esos grupos que viven en pobreza. Es importante destacar esto que acabas de apuntar y que me quedó muy fijado en la memoria. Las mujeres reciben 35% menos ingreso que los varones, y aquí juega un papel decidido el hecho de que sean madres o no, porque eso impacta en el ingreso que reciben. Sí, totalmente, al final, tampoco podríamos encasillar a todas las mujeres que tienen hijos en el mismo grupo, porque también depende del número de hijos o de hijas con cuánto va aumentando la brecha. Por ejemplo, cuando las mujeres no, bueno, y esto lo comparamos con los padres hombres, cuando las mujeres y los hombres no tienen hijos, la brecha es mucho menor, es 22%, por cada 100 pesos que percibe un hombre al mes, una mujer recibe 68 pesos. Y cuando vamos viendo el número de hijos, pues va disminuyendo, es algo a destacar, porque el ingreso de las mujeres va reduciéndose y el de los hombres aumenta. Y esto nos lleva a que cuando la mayor brecha es cuando tienen cuatro o más hijos, que también si analizamos con otros estudios del INCO, pues es racional, porque al final entre más hijos más trabajo, dedicas al hogar y al cuidado, menos tiempo tienes para ofrecer en el mercado laboral y se penaliza en los ingresos. Y esto nos lleva a algo que, la verdad, se ha hablado poco a partir de que se publicaron estos datos, y es las fuentes de ingreso de las mujeres. Y me gustaría pasar a este tema, porque la mayoría de las mujeres y de los hombres reciben sus ingresos del mercado laboral, ¿no? Tienen un empleo y reciben un ingreso. Y la segunda fuente de ingreso son las transferencias. Las transferencias, pues, en una jubilación, puede recibir remesas, que un familiar te dé dinero o un programa gubernamental. Y de ahí, ¿cómo se llama? La mayoría de este ingreso que es por transferencia, la mayoría viene de las jubilaciones y de las pensiones, pero cuando ya vemos los siguientes rubros, las mujeres reciben más dinero por programas gubernamentales, por remesas y por el INEG, le llaman donaciones de otros hogares, pero digamos de familiares, sería. Y entonces aquí estamos vulnerando la independencia económica de las mujeres, porque la mayor parte de su segunda fuente principal de ingresos viene de alguien más, de un tercero. O sea, ¿qué pasa si se acaba un programa gubernamental? Ahorita que vamos a cambiar de gobierno, ¿qué tal si la misma administración no le da continuidad a ese programa? Que ya lo sabemos que es bastante frecuente. ¿Qué pasa si el familiar que manda la remesa, deja de mandarla, realmente las mujeres dependen en doble proporción que los hombres de este tipo de ingresos? Entonces, creo que hace falta poner un poco en esta conversación. Es importantísimo porque ello nos permite distinguir cómo es la situación de la pobreza entre hombres y entre mujeres y darnos cuenta de que aún esta brecha sigue estando presente, aunque ya se haya reducido en algunos estados, aunque se hayan logrado avances significativos en otros puntos. Aquí todavía el que una mujer sea madre juega en contra de sus ingresos, juega en contra de sus posibilidades, porque debe dedicar más tiempo al hogar, debe dedicar más tiempo a otras actividades no remuneradas y eso hace que decididamente sus ingresos vayan menguando. Pero si no se tiene la apertura y el análisis puntual, pues se desconoce este universo que enfrentan. Fernanda, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Saludos. Saludos. Es la voz de nuestra invitada, Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del INCO. En un ratito más vamos a subir completa esta entrevista a nuestras redes sociales y el link de esta investigación que está muy completa y que nos permite tener un panorama puntual y estadístico de cómo se encuentra la pobreza que atañe a mujeres, que atañe a hombres y se le da una perspectiva analítica que ojalá sirva a nivel de los tomadores de decisiones en políticas públicas.